¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a The Infected. Continuamos con nuestra aventura. Quiero empezar a fabricar lingotes de acero. La verdad es que, gente, me ha costado un huevo. Averiguar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Este no. Este ahí fuera. Y ahora 8 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No. 6, 3, 6, 8. Vale. Tenemos 8 minerales de plomo y 8 minerales de hierro. Con esto vamos a hacer lingotes de acero, pero se las traen, gente, los lingotes de acero. La piedra, ahí va. La piedra, ahí va. Que eso nos va a venir bien para hacer el hierro. A ver, entonces, gente, con los minerales, minerales, ¿eh? No lingotes, ni trozos, ni parte, ni... Con los minerales, metemos aquí en el yunque un mineral de plomo y uno de hierro. Y creamos aleación de acero. Y volvemos a hacer lo mismo con el resto. Hasta que vayamos creando todos. Uno por ahí. Uno por ahí. Hasta que he encontrado cómo se hacía esto. Madre mía. Probando en la forja, probando en la otra forja, no había manera. La faena, gente, es que para conseguir esto tienes que irte a las cuevas. O que te lo suelten los zombies, vampiros, cuando ellos quieren. Vale. Tenemos esos por aquí. Y ahora sería venirnos aquí, por ejemplo, y los añadimos a... Se me va el ratón. Vale. Encendemos. Y esto, en principio, cada uno de estos nos va a dar un lingote de acero. Tendríamos 4 y 4, 8. Serían 8. Tenemos aquí. Aquí tenemos 2, 10. Esto qué es? Qué era esto? Aluminio. Todo esto es mineral de plomo. Lo que tendría que buscar es de hierro. Pero para eso hay que terminar, gente. Aquí tengo 3. Vale. Voy a colocar esto por aquí. Plomo. La verdad es que... A ver. Quita lo de aquí. Ey. Se me va el ratón. No sé por qué. Mejor soy yo. Que soy un mani roto. Que también es verdad. Soy un mani roto. Mineral de plomo. Aquí hay plomo. También es plomo. También es plomo. Tres rojas. Esto es más plomo. Por el plomo hay... Esto qué es? Mineral de acero. Tres rojas. Un lingotito más. Ahí va. Aquí hay plomo. Perfecto. Y no he metido aquí. Esto por qué? Ahí. Acero. Vale. Era aquí. Ya tenemos unos pocos más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venimos aquí. Llenamos el cubo. Y ahora encendemos. Ahí. Vale, claro. Y ahora me lleno la gatiplora. Ahora quedan tus primeras. Está elevando y se llena, eh. Con la nieve. Vale. Entonces. Necesito gente. Necesito cargar este agua ahí. Tendría que hacerme otra gatiplora. Esta solo para ir cargando. Y esta para apagar fuegos. A lo mejor es lo que me hago. Agua limpia. ¿Qué me pedía la gatiplora? Eh, eh. A ver. Objetos. Eh. ¿Dónde está la gatiplora? Comida, ¿no? Es aquí. Aquí. Tres lingotes de aluminio. Ah. Tengo tres lingotes de aluminio. Tengo tres. Tengo tres. ¿Dónde viene? Acero. Aluminio. Sí tengo. Luego me harán falta para otras cosas, ¿no? Pero... A ver. ¿Dónde se hacía la gatiplora? Ah. Eh. Proceptos. Comida. Catiplora. En el banco de trabajo. Con tres de aluminio en el banco de trabajo. ¿Vale? Pues ya. Lo voy a hacer gente. Uno, dos, tres. Crear catiplora grande. Genial. Ya tenemos dos, ¿no? Esta que está llena y esta que está vacía. Perfecto. Ok. Tendría que hacer un confrante aquí. Vacía. Agua sucia. Eh. Agua. Ahí. Y el bebelón. Esto lo tengo llena. Esta es solo para apagar el fuego. Cojo dos gatiploras. No, ¿para qué? Para que me voy a coger dos gatiploras, gente. Para nada. Agua sucia. Vamos. Ya está. Apaga. Apagar, sí. Apágalo. Perfecto. Y ahora necesitaría... Eh... Necesito un hueco. ¿Qué hora es? Ocho de la tarde. Quiero ver... Espera. Cierra la puerta. Cabe la leche. Necesito otro armero de esos, gente. Un hueco de frío hace. Uh. Vale. Entonces, ahora dejo el pico este aquí. Cojo la leche. Madre mía. Entonces, gente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo quiero... Farmear un campamento. Pero no quiero farmear el campamento este que tenemos aquí. Este de aquí, no. Quiero farmear otro. Pero uno que no esté tampoco tan lejos. Quiero venir aquí, a ver. Vamos a investigar esto. Esto todo lleno de rocas. Voy a ir ahí, gente. La putada que no se pueden hacer marcas aquí, ¿no? Indicación del vehículo. Vehículo. Ah, claro. El coche. El vehículo está aquí, gente. Por aquí. Aquí, en este campamento de aquí. Aquí. Ahí está el vehículo. Podría... A ver. Voy a probar una cosa. Voy a llevarme... Sí, que me pese, claro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, puedo. Pues vámonos. Y ya le meto los lingotes. Vámonos. Directamente. ¿Para dónde es? Para allá. Estoy llegando. Tengo que estar llegando ya. Míralo. Ahí hay casa. Allí adelante. A ver. Vamos a organizarnos. Vamos a acercar... Aquí esto. Mira. Justo voy a esta primera. Quiero ir en orden, ¿vale? O sea... O en orden. O dar así una vuelta. Y luego la del centro. Pero la idea es ir en orden. Y el coche... Y buscar el coche, claro. Que el coche creo que estaba... Bueno, primero vamos a ir. Vamos a entrar en las casas. Que las casas estamos a salvo. Me gustaría saber si puedo fabricar aquí dentro de las casas. Vendas, ¿no? No quiero ver nada. Basura tampoco. No hay una mierda aquí en esta casa, ¿eh? Hemos aceptado. Una lata, bueno. Las latas son para hacer comida. Aunque... Ya está. Hemos visto todo lo que hay aquí. Mira, un botiquit. Genial. Un kit, vamos. Mejor que un botiquit. Carbón. No lo quiero. ¿Esto qué es? ¿Dónde te voy a traerlo? Vamos a empezar a plantar también, gente. Vamos a hacer el huerto con lata de aceite. Perfecto. Esto también. Y ya. A ver, quiero ver... Si puedo construir aquí cualquier cosa, ¿vale? Yo qué sé. Una hoguera, por ejemplo. Accesorios. ¿Dónde está la hoguera? Comida. Aquí. Aquí. No me dice sí, sí. Me dice que no. Mejor es porque estoy arriba. Imagino que no. Que dentro de las casas está. No se puede. No se puede y punto. Aquí la cocina tampoco. Aquí encima tampoco. En el suelo tampoco. Vale. Dentro de las casas no se puede. Sería muy cheto. Tendríamos nuestra base aquí ya. Y los zombies no entran aquí, gente. Ey. Eh. Ay. Va pa. Según salgo por aquí, casi de frente, gente. Me gustaría ver el coche antes de que salga de noche. Mira, hay un zombie ahí. Bueno, si le oímos gritar, pero no le matamos. ¿Esto qué es? Me interesa. Piezas eléctricas. Un huevo. Pues vale. Me lo llevo. Huesos también. Cable también. Pero plástico no, eh. Piezas eléctricas. Tierra arcillosa también. No sé para qué vale eso. Pero yo me lo llevo. Me lo llevo todo. Mientras pueda. El problema es que estoy con los lingotes. Cuerda no lo quiero. Pasta de patata tampoco. Eso lo mismo luego vale para vete a saber qué. Pasta de patata. Con la patata se puede hacer combustible, gente. A ver, mapa. Tendría que salir a la derecha. A ver, un segundo. Aquí a la izquierda, ¿no? De frente. Uh, una horda. Tírame la puerta. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, gente. Puf. Vamos a esperar a que pasen. ¿Qué es esto? Una patata. Trae. Voy a aprovechar para comer. Me como la patata, gente. Me como el huevo. Un par de setas. Y bebo. Vale. Estamos bien. Ha pasado la horda ya. Allá hay uno ese arrastrado asqueroso. Pero la horda. Miradlos. Otra vez ahí, gente. No quiero que me vean. A ver, un segundo. Si salgo hacia allá, está el coche por ahí, ¿verdad? Está ahí el coche. Voy a ir al coche. No. ¿Quién viene y por qué? No. Voy a ir al coche por ahí, ¿verdad? No. 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 Y ahora me farmeo esto. Todo lo que pueda por aquí. Ya me he quitado el peso de los lingotes. Esto que es grasa. Fragmento de hierro. Bueno. Tengo sitio. Si se me llena, por lo que sea, venda médica. Bueno. Las ventas no me interesan, gente. Vistas eléctricas. Plástico. Una patata muy rica. Y asada ya, además. Buah. Brutal. Hola. Aquí. Yo no sé por qué. Hay sitios en los que tengo que saltar para subir. ¿Qué es esto? Tras vento de hueso. Me lo llevo. Eso me viene bien para hacer flechas. A ver. Aquí no hay nada. Aquí hay cortezas. Eso. Astillas de cortezas. Vale. No. No me interesa. Piezas mecánicas. Vale. Estas las podría meter ya al coche. Solo es una. Pero menos. Menos en nada, ¿no? Hay una tablilla aquí para las piernas. Entablillado. Pero es que yo... He hecho un botiquín y ya está. A ver. ¿El coche estaba por ahí? No. No he agordado. El coche está por el otro lado. Vete de esto. Vale. Y ahora entra aquí mismo. Estoy haciendo un lío con las casas. Botiquín. Un libro que no puedo coger. Arcilla. Tampoco. Paso. Hueso. Vale. Venda. Es que no quiero coger. No quiero coger nada de vendas, no. Arena. Tierra. Tierra arcillosa. Aquí esto. Biocombustible. Vale. Yo imagino que eso me vale para el coche. Quimérico, vale. Vale. Yo creo que ya sé dónde se hace eso. En la mesa de química. Que sí. Decidme que sí. Carbon. No quiero tomo mucho. El combustible lo voy a hacer en la mesa de química. Seguro vamos. Otros botiquines. Un huevo de botiquines ya, ¿no? Tengo ocho. Vale. Me parece bien, ¿eh? Porque eso sí que lo gasto. Un huevito. Necesito una puerta aquí, por ejemplo. Ahí salgo directo a esa. La piedra. Cortezas. Tela. Cuerdas. Bueno, las que las he cogido antes. Las he cogido, me las ha dado el zombi y se ha muerto. Otra tablilla. Otra tablilla. Más cortezas. Vamos a subir arriba. Semillas. Más semillas. Madre mía. Esto es... Vale. Brote de cebolla, tornillos. Plástico nada, ¿eh, gente? Tengo frío. Tengo frío, ¿por qué? Estoy bien abrigadito, ¿no? No estoy bien abrigadito, gente. Tengo el abrigo de invierno, los pantalones de nieve y las botas. ¿Qué me falta para esto? Y esto es frío, ¿verdad? Estás congelado. Ponte ropa. Ya tengo ropa. ¿Qué me faltaría? Comida, bebida, recursos, protección y ropa. Menos tres de calor. Va a dos de calor. Tela, kevlar y un lingote de cobre. Que lo tengo. Un lingote de cobre, porque esto no es cobre, ¿no? Lo que está el... Hierro. No he cogido yo un... No. No, no lo he cogido, tío. Vale, los huesos. Vamos a bajar aquí las cuerdas. Por aquí, cables. Esto aquí, la arena. Ahí. Y esto, bajar un poquito para acá. Dos tornillos. Ahí. Vale. Tengo frío. No entiendo por qué, pero bueno. Entiendo que es que estamos a menos 30 grados en febrero. Espera, antes de salir, gente. Y me estoy muriendo, claro. Claro que sí, guapo. No. Una horda, gente. ¿Dónde está la puerta? La otra puerta. Salgo para allá. Y nos vamos. Me estoy muriendo de frío. No me lo puedo creer. En febrero, gente, me estoy muriendo de frío. Entrar en esta casa. Para echarme un botiquín, por lo menos. Aquí ya he estado, ¿eh? Está la puerta abierta. Aquí a echarme un botiquín. Y va, me he equivocado. Usar. Ya estamos bien, ¿no? A tope. Nos vamos a ir a casa. Vale. Cojo la carretera. Tengo una casa de frente. Yo creo que lo mismo la farmeamos. Y luego ya. Nos vamos. Sería todo recto. Esta casa. Si la tengo farmeada, me voy directamente. No, mira. Plástico justo. Plástico justamente. Vale. Para que pase el frío, ¿verdad? Ahora sí que voy a coger todo porque me voy a ir. Venga, médica. Pasando frío. Muriéndome de frío. Huesos. Me tendría que echar otro botiquín por el camino. Plumas. Venga. Aquí no hay nada, ¿no? Sí, mira. Venga, paso. Aquí he estado. Patata. Semilla. Esa semilla no la quiero. Tengo semillas. Luego las echaré en falta, pero de momento vamos para arriba. Una lata y arena de esta. No hay más. Nos vamos a ir. A ver si llego a casa, gente. Aunque en casa también pasaré frío. A ver, puerta. ¿Es por ahí? Sí. Pues todo recto. ¿En serio? ¿Tenemos horda ahí, gente? Justo directo para mi casa. A ver, ¿para dónde vais para allá? Pues yo para el otro lado. cojo la carretera y me piro. Y ahora doy la vuelta. Vale, no puedo. Moriré por el camino. Se admiten apuestas. Vale, ahí es todo recto. Todo recto. Ya no tengo frío. Era por la niebla esa asquerosa. ¡Epa! No, 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 no. No quiero líos. Sin estamina. Hombre, también me viene bien batar a estos, ¿no? ¿Eh? No. Es bueno. ¿Cuánto había? Estoy muerto, ¿eh? Si no me dejas echarme un botiquín. ¿Quién me ha pegado? Uno de vida, gente. A uno de vida. No puedo farmearlos. Ah, me ha tirado una piedra al capullo ese, seguro. Ahí te quedas. Machote. Cúrate. Cúrate. Vale. Voy a ver si te puedo matar, tío. Ahora no quieres que te mate, ¿eh? Ahora no quieres ver nada. Mierda. Mierda. ¿No tengo el arco? Mierda. Sí. ¿Dónde estás? Figura. Bien, ok. Estáis saltando, ¿eh? Ja, ja, amigo. Quiero. ¿Cómo le traigo? ¿Cuál? Es... ¿Cuál? ¿Cuál? Es... Es... Aquí hay más flechas He roto las dos lanzas Tengo más flechas Tenía 15 creo Porque me había quedado sin ellas A ver cuántas tengo 15, eso es Bueno, 15 porque perdí 5 con lo del cocodrilo Gente El cocodrilo ese que me mató y se quedó Como clavado en la tierra Pues ahí se quedaron las flechas A ver Para allá Mi base Mi base Bueno pues Muy a pesar de los zombies Gente Nos hemos muerto Vale, tendría que hacer tablones No sabemos Pero primero Primero es lo primero Cocinar Ahí, comer un poquito ¿Qué hora es? 5 de la tarde Iba a ver si dormía Pero creo que no Piezas eléctricas Huesos Kevlar ¿Qué más? Tornillos Arena No, arena no Vieo combustible Esto sí Plástico también ¿Qué más? Vendas No Hierro tampoco Las latas Caben las latas No caben ahí Esto tampoco Semillas No flamento de hueso Tampoco La tela Ahí ha cabido Vale Aquí Sería Esto a lo mejor Plumas Tornillos No había ¿No? Cuerdas La tierra Esta No Esta no es Bueno, esa se queda ahí Bueno, había aquí Esto Fibra No lo voy a dejar ahí La grasa Me cabe Los cables No Esto tampoco Vale Yo creo que eso es tarif Cables Aquí Latas Ahí van Estas También van para allá Las telas También van por ahí Esto también Esto no Esto no El hueso no Esto tampoco Esto a lo mejor La pasta de patata Mira la pasta de patata La tengo ahí De pata Pasta de patata Esto Los kit Y ya estaría Gente Estaría todo ya Coloca A ver nuestra comidita Ya está Apágame el fuego Si Quiero apagarlo Si Ok Eh Fragmentos de hierro Ahí va Pues eso estaría Gente Vamos a ver Si me deja construir Aquí arriba El huertito Voy a hacer un pequeño huertito Aquí mismo Accesorios Comida Sí Sí, sí Me deja Así, ¿no? Yo creo Sería Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tampoco quiero Cuatro Por ahí Cuatro y cuatro Ocho Vale Ahí va De momento me vale Si eran tablones Y clavos Es lo que me va a hacer falta Tengo que fabricar De los dos Vale Lo haremos Para plantar Ahora que viene La primavera Se acerca la primavera Pues gente Eh Ha habido Suerte a medias Eh No he conseguido Muchas piezas de plástico Es que para Las piezas de plástico Mirad Objeto Eh Comida Protección Otros, ¿no? ¿Dónde están las piezas de plástico? A ver Al por mayor Esto Para hacer cinco de plástico Me pide Quince latas de aceite Y Veinticinco astillas de corteza Quince latas De aceite Que quince latas de aceite No tengo ni de coña No, tengo veintitrés Cuidado, ¿eh? Que puedo hacer cinco Que puedo hacer cinco ¿Cuántas piezas tenemos? Si me compensa Tengo dieciséis Y cinco serían veintiuna Aún me faltarían Cuatro más Tengo más latas de aceite Aparte de esas No No Veintitrés Serían quince Pero luego podría hacer sueltas Si puedo hacer sueltas Lo mismo Si que tengo las piezas de plástico Y si tengo las piezas de plástico Solo me faltaría El mineral de hierro Como este Pero de hierro ¿Qué me faltan? ¿Qué me faltarían? Eran catorce Me faltarían seis Seis lingotes De hierro Me faltarían De acero Y luego los veinte de hierro Porque los veinte de hierro Es más fácil de hacerlos Aquí tengo dos Pero bueno Los lingotes de hierro Son más fáciles de hacer Porque con piedras Los voy haciendo Pues nada gente Me quedo Completando Los Los huertitos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós